La zona agrícola, la cual fue una de las actividades fundamentales en el pueblo de San Pablo de las Salinas, actualmente se encuentra en riesgo de desaparecer, debido a la falta de conciencia de los habitantes y de recolectores de basura, quienes tiran sus desechos en las zanjas y en los campos de cultivo. Estos terrenitos están de siembra y uno no nos haya molado, pues tiene uno que lucharle para limpiarlo, se limpió la sangre, que es totalmente limpio. Y ahora mire cómo está. Ya tengo yo para que yo trabaje en alguna parte, ya no me dan trabajo. Entonces, digamos, ese terrenito lo estoy moviendo para no ser ayudado. Y eso es lo que yo quisiera comentarle a la gente, que pues, porque no todos les interesa. Únicamente los que trabajamos en terrenos somos los interesados. Los agricultores y ganaderos están preocupados por la situación. Mencionan que sus trabajos están en riesgo. Los agricultores se ven afectados por la falta de agua en las zanjas y la contaminación en ellas. Los ganaderos, al no haber cosecha, se ven afectados al tener que comprar alimento más caro para alimentar a sus animales. Hacemos un llamado a la comunidad para poder ayudar a estas personas y para ayudar a nuestro mismo pueblo. Es tarea de todos mantener nuestro pueblo limpio y en orden. Reporten cualquier anomalía en la delegación o en las oficinas del auditorio. Tomemos conciencia.